El momento por el cual pasa la salud en el distrito de Buenaventura no es el mejor, ya que las dificultades que se registran sobre todo a la hora de prestar un buen servicio a los usuarios muestra una ciudad en decadencia. Es por eso que en las últimas horas los entes encargados de ese tipo de problemáticas se reunieron y dieron a conocer algunos puntos en los cuales se entrarían a trabajar a partir de la fecha. Tenemos unos canales para mejorar el tema de referencia o traslado de pacientes. Digamos que necesitamos un empoderamiento frente a las dificultades del país en cuanto a la disponibilidad de cupo. Ya se generaron unos enlaces de comunicación para que nos ayuden rápidamente en la ubicación de pacientes para mayor nivel de complejidad. Se definieron cinco subespecialidades que son las de mayor dificultad y de eso las EPS nos van a mandar una ruta para poder evacuar o traslado de pacientes. Los pacientes, caso de hemodinamia, caso de cirugía plástica, caso de cirugía vascular, caso de CEPER y entre otras. Digamos que esas fueron las subespecialidades que se definieron y que se van a trabajar. Tema de suministro de medicamentos, quedaron en un compromiso de garantizar los medicamentos 60 en 32 horas para que se cumpla con la parte normativa. Tema de las vicerectomías, se definió una ruta para la realización de este procedimiento. Tema de la autorización de servicios para que la población pueda tener un mayor nivel de oportunidad y respuesta. Creo que fue muy positiva. Nos acompañó el Consejo Distrital a través de su presidente y esperamos que todos estos compromisos se puedan cumplir por el bien de la población bonaverense. Partiendo de esa reunión, el secretario de Salud aseguró que se busca dar resultados a corto plazo donde los ciudadanos de esa localidad puedan comenzar a gozar de un mejor servicio tan vital como el de la salud.